Porque hay información en otras partes del mundo y bueno, por lo pronto, vámonos a la información del tema de Wimbledon, donde el señor Novak Djokovic consiguió avanzar a la siguiente ronda, pero Novak Djokovic tuvo algunos problemas para avanzar. Se impuso a su rival, que fue el checo Radek Stepanek, en una tercera ronda ya está el señor Novak Djokovic, que es la primera cabeza de serie, ganó en un partido muy peleado. El checo de 35 años, Stepanek, que es el 38 del mundo, le complicó este juego y el propio Novak Djokovic dice que qué bueno que se haya enfrentado a un sinodal en estas alturas de Wimbledon. Esto ha sido un gran desafío, como he dicho, y estoy muy contento de que he conseguido mantenerlo mentalmente y ganar este partido, en vez de ir a 5 sets, contra un jugador que es especialista para este servicio. Estaba un gran desafío, muy early en el torneo, logré sobrevivir. Estaba muy bien, y esta es una parte de mi juego que estoy contento de que estoy contento. Hay ciertas partes que no estoy contento de que estoy contento, pero, de nuevo, podría haber esperado eso, porque no tenía ningún partido antes de Wimbledon y esto fue un gran test en el segundo rato que tuve, así que estoy muy contento de haber gastado este tiempo en la playa, para jugar muchos rallies, para volver, para servir. Físicamente me siento bien y esto me puede ayudarme mentalmente para la continuación del evento. ADRENALINA. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en ADRENALINA. Blogspersonalos. Adiós. ensity elaboran a la playa. Proyezer y州 anybody que esté diseñando el cuadro de€il. Adiós. 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 Gracias por ver el video